Una fecha especial para Jauregui Lourda, hablamos con Javier, con Joaquín, un compañero bárbaro y me parece que es un cumpleaños de ustedes también. Sí, nosotros, imaginate, somos un grupo, una familia trabajando y contentos, viste, de poder dar este remate, con la exigencia que es un remate de semejante cantidad de hacienda y que vaya saliendo todo como está saliendo, ¿no? Mario, ¿cuánto hace que estás con Jauregui Lourda? Y 38 años. ¿Ya tenés casi la mitad? Claro, tengo 58, imaginate, 38 en mi casa. Y a un pasito de tu casa, porque hablar de ranchos es hablar de Branson. De ranchos, una sucursal que empezó con Jauregui Lourda, mi papá, que incluso fue de los primeros empleados de Jauregui Lourda en el año 76, que estamos con Jauregui Lourda, y papá está del año 58 en rancho, imaginate, así que muchos años, ¿no? Por ahí le sonaba risa. Ustedes le cuidan el gallinero de Branson, allí en rancho, porque me parece que se ha dado una sucursal donde la genética, a través de lo que es Santa Sergia, se ha impuesto mucho. Sí, por supuesto, de tantos años de vender una genética de calidad, hace que se desparrame en toda la zona bien, y que, bueno, imprima, por suerte los toros se imprimen y son destacados y se lo vencen en sus crías, ¿no? Todos los meses con mucha hacienda de rancho. Sí, todos los meses viene hacienda, nosotros hacemos un remate mensual, más lo que viene a los especiales acá de Invernada y de la zona de influencia, ¿no? De todo lo que es Villanueva, Loma Verde, todo lo que pica el partido de General Paz Rancho, ¿no? Y con muchos amigos que son los clientes. Sí, por supuesto, compartimos con los clientes, compartimos no solamente el negocio, sino la amistad, la familiaridad, la cotinidad, ¿no? Uno es feriero, nosotros somos ferieros, aprendimos esto en una casa que nos dio las herramientas de trabajar con una tranquilidad, con un respaldo, entonces el cliente, nosotros le transmitimos al cliente esa tranquilidad, que venda sus animales, que los va a cobrar en tiempo y forma, y que se va a hacer el esfuerzo para que tengan un precio por la calidad de animales que traen. Por eso exigimos que mejoren su genética, que mejoren sus rodeos, que guarden lo mejor que tienen, para tener un buen producto, ¿no? Bueno, Mario, me pone contento por toda la familia Jaure y Lorda. Te deseamos una buena Navidad, un buen año, y bueno, a seguir encontrarnos como en todas las ferias. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes, que son los que llegan a todo el mundo, a los que nosotros no podemos llegar porque no los tenemos al lado, ustedes llegan. Bueno, entonces, el trabajar en el campo es trabajar en esto, en el esfuerzo de todos, el que hace periodismo agropecuario, el feriero y el productor que nos entrega lo mejor que tiene y nosotros tenemos que responder por eso.